Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El canal de nuestra gente. Directamente de fábrica, sin intermediarios y con los modelos más exclusivos del mercado. El canal de nuestra gente. 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 Y recuerden que quedan cordialmente invitados aquí al Centro Comercial Palmetto Plaza, la Celeta de Comidas y la Celeta Central. Con el patrocinio de la gente. Con el patrocinio de movilidad hasta el 3 de agosto, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Get nasty.